hola muy buenas que estamos en casa como vosotros que soy pablo gómez de bucan gastronomía y vamos a hacer un par de elaboraciones vamos a hacer un chocolate la taza chocolate la taza el clásico riquísimo del churro del bizcocho de soletilla por este lado y por aquí vamos a realizar un carrot cake un bizcocho de zanahoria con gengibre y canela los ingredientes los tenéis nos los he pasado vale aquí tenemos la leche que está a punto de hervir aquí tenemos azúcar y o maicena o harina de maíz a mí no me queda la maicena y he puesto harina de maíz da igual al final lo utilizamos como espesante puede ser azúcar blanquilla azúcar blanco puede ser puede ser moreno puede ser panela puede ser el edulcorante que queramos si queréis no le ponemos nada este chocolate la taza se puede hacer con el chocolate que queráis si estáis con los niños si queréis hacer un chocolate chocolate blanco un chocolate con leche también lo podéis hacer ya volvemos a poner al fuego tenemos aquí nuestro chocolate está al sitio vamos a empezar montando tenemos los huevos con el azúcar vale esto lo vamos a ir montando y os explico antes de cortar para terminar de montarlo aquí tenemos la harina con las especias la harina con la canela el jengibre y la sal y aquí tenemos un fruto seco troceado en este caso no puede ser el fruto seco que queráis que tenemos aceite en este caso aceite de oliva virgen extra pero si podéis utilizar un aceite de semilla lo que queráis para que no tenga tanto sabor residual luego aquí tenemos la zanahoria vale vale pues esto lo tenemos ahora vamos a mezclar vale recuerdo que aquí teníamos la harina con la sal y las dos especias vale el jibre y canela la pizquita de sal que potencia el sabor harina podemos poner en la que queramos harina integral incluso harina de avena y tenemos el fruto seco yo en este caso he utilizado nuez pecana es una nuez que es más dulce que la nuez clásica vale que a mí me gusta pero bueno podríamos utilizar cacahuete y es importante mezclar la nuez con la harina porque si no luego pasa que el peso del fruto seco se va al fondo y de esta manera se queda entre la masa se queda en suspensión pues nada lo que hacemos ahora vamos a mezclar el aceite con nuestra primera preparación yo soy muy amante del aido muy amante del aceite de oliva de fenestra pero si queréis un bizcocho que no sea tan que no tenga tanto sabor a aceite usamos un girasol que no pasa absolutamente nada ahora vamos a poner nuestra zanahoria y luego decirnos si lo habéis hecho si os gusta luego el jengibre si os dais cuenta hay muchas galletas de corte graso galleta danesa que lleva mucha carga de mantequilla lleva jengibre jengibre le va muy bien a las cosas grasas y este bizcocho al final con con el contexto del aceite le va muy bien pero bueno si no lo tenéis o no os gusta pues no lo ponemos no pasa nada y ahora vamos añadiendo nuestra mezcla de los sólidos de los polvos vale esto si me seguisteis en la anterior vídeo receta de culán valerán movimientos envolventes bueno la manera de disponerlo yo tengo este molde de silicona que son que va muy bien pero bueno podemos utilizar cápsulas de madrenas o cualquier otro molde que tengáis podéis utilizar incluso esta bandeja de pires la forráis con papel sofrolizado papel de horno siliconado y nos vale perfectamente también horno yo recomiendo aire función convección o turbo y si hay que poner hay hornos que no tienen la función de solamente de resistencia abajo si tenéis solamente turbo o convección esa vale y si no abajo y conversión arriba del momento no porque si se empieza a dorar arriba va a ofrecer resistencia se va a empezar a adherir a las paredes y no va a dejar que suba y el tiempo varía en función del molde lógicamente no es lo mismo que la cápsula de madrenas que el grosor así que yo ahora voy a controlar el tiempo voy a pinchar con un palillo con un cuchillo y ahora llevo el tiempo que ha estado para que tengas una referencia bueno ya lo tenemos vale lo hemos dejado hasta 40 minutos y lo he dejado media hora que esté que se enfríe vale lo vamos a desmoldar lo que decía veis que se aprecia toda la todos los frutos secos alrededor porque los hemos enharinado bien una receta sencilla con ingredientes que tenemos en casa rica ya tenemos nuestro chocolate con nuestro cocho de zanahorio o el carro que espero que os guste y a disfrutar el confinamiento y y y y Gracias.